Hoy vamos a preparar unas alubias con jamón y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. La cantidad de alubias es opcional, pero tenemos que tener en cuenta que al ponerlas en remojo crecen. En un bol colocamos las alubias, las cubrimos con agua y las dejamos en remojo en la nevera durante 24 horas. Al día siguiente las escurrimos y las lavamos. Las colocamos en una olla cubiertas de agua fría y la ponemos al fuego hasta que empiece a hervir. Mientras tanto en una cazuela sofreímos la cebolla picada fina. Cuando esté transparente añadimos el tomate troceado y los dados de jamón. Cuando las alubias empiecen a hervir apagamos el fuego, las escurrimos y las pasamos por agua fría. Ahora en la cazuela añadimos el pimentón, removemos un poco y enseguida añadimos las alubias escurridas, antes de que se queme el pimentón. Cubrimos con agua fría, solo hasta que cubra las alubias y las dejamos cocer a fuego lento hasta que estén tiernas, una hora y media más o menos. Si vemos que se quedan sin agua, le vamos añadiendo, pero solo hasta cubrir las alubias. Cuando ya estén cocidas, las probamos de sal y le añadimos si faltan. No le hemos añadido antes porque el jamón ya le da su toque. Y cuando estén ya tiernas, ya las tenemos listas para comer. Las servimos calientes. Que aproveche. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado no olvides darme un like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima receta. Gracias por ver el vídeo.